Ah, ya estaría Muy heroica la música, ¿no? O sea, me gusta lo que estoy escuchando Vamos a... Intentarlo Que a lo mejor hasta cae todo No, no va a caer porque este hombre cuando tapa media pantalla Es que yo no sé qué me pasa Perdón por el taco, ¿vale? Seguramente lo habré censurado No, pero entonces...